Hola Omar, ¿cómo estás? En realidad este es un programa de medición y evaluación que se va a hacer en las escuelas. Esto se pensó hace unos años, justo antes de la pandemia, no se pudo arrancar porque empezó la pandemia y como este programa va a las escuelas, obviamente no podíamos ir a medir. Entonces, nosotros elegimos, en realidad después de investigar un poco, nosotros elegimos las edades de 9 a 16 años y ahí armamos una batería de test, donde nosotros los medimos, los pesamos, les tomamos un par de test de salto vertical, el trato horizontal, les tomamos un test de resistencia, un test de velocidad, y bueno, todos estos test nos permiten a nosotros tener algunas variables que nos van indicando ciertas cosas y eso hace que nosotros podamos determinar a aquellos chicos que tienen unas características o unas condiciones por encima de la media. En realidad, el programa se llama Sembrando Talentos porque justamente el talento hay que trabajarlo y nosotros con este programa vamos a saber, vamos a tener muchas realidades de nuestra provincia, cuántos chicos hacen deporte, dónde lo hacen, qué deporte hacen, los que no hacen deporte y por qué no lo hacen y qué les gustaría hacer. Vamos a descubrir datos importantes y con esos datos tratar de trabajar de la mejor manera. Bien. Este programa, supongo, es una articulación entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Deportes. Exactamente. Nosotros, obviamente, nuestro programa se vincula directamente con el Ministerio de Educación de la provincia porque tenemos que ingresar a su casa, digamos, que son las escuelas donde nosotros tenemos que evaluar a los chicos. Y también este programa se vincula directamente con el área de salud, con el área de nutrición. Hemos empezado a trabajar también con el departamento, con la dirección de Deporte Adaptado de la Secretaría de Deportes. Entonces, nosotros también, las personas especializadas en Deporte Adaptado, van a las escuelas de educación especial y a todos aquellos organismos donde van los chicos que no están escolarizados y también se están haciendo test específicos en el Deporte Adaptado para también tener todos estos datos que son importantes porque, en realidad, lo que nos va a permitir esto es conocer la realidad de San Juan que la podemos relacionar con nuestra región, digamos, y vamos a tener las tablas propias en distintas medidas como es el peso y nosotros vamos a poder determinar, por ejemplo, el índice de obesidad, si hay índice de obesidad, si hay índice de desnutrición, cómo estamos en cuanto a eso y la verdad que son datos que nos van a colaborar a nosotros para poder aumentar el desarrollo de nuestros deportistas, o sea, la base de desarrollo de nuestros deportistas. ¿Quién realiza esto? ¿Hay un cuerpo, supongo, de profesores que están agrupados trabajando con este tema? Exacto. Nosotros hemos creado un grupo de trabajo importante que son todos profesores o licenciados de educación física o estudiantes avanzados en la carrera de educación física, porque justamente el profesor de educación física hoy cumple un papel fundamental en la formación de nuestros atletas, porque el profesor lo tenemos desde el nivel inicial, lo tenemos hasta que salimos del secundario, es muy importante. Entonces, lo que intentamos con el programa es que todos los chicos que están estudiando y todos los profes de educación física trabajen en esto. Entonces, nosotros hemos elegido, hicimos dos capacitaciones, obviamente, una a finalizar el año pasado y una a comentar este año. Entonces, se capacitaron más de 250 personas. De chicos profesionales de educación física, que son profes, licenciados, estudiantes, avanzados, y de ahí nosotros tuvimos que hacer una selección de 80 profes para poder armar los grupos de trabajo. De ahí se armaron seis grupos de trabajo, que están más o menos entre 10 y 12 chicos, que van al turno mañana, al turno tarde, al turno vertentino, a visitar las escuelas. Y como te decía recién, hay un box de trabajo, que le llamamos nosotros, que está yendo a las escuelas de educación especial. ¿Abarca todas las escuelas de la provincia y de todos los niveles? ¿Cómo es? No. Nosotros, esto, por una cuestión, obviamente, de agenda y de calendario, no pudimos empezar a principio de año. Entonces, nosotros decidimos empezar este año, porque tenía que arrancar el programa, con la escuela secundaria. O sea, con los chicos que van de 12 a 16. Claro, claro. Ahora me acuerdo que me dijeron... No, 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 no. Y ya hemos empezado a evaluar. Entonces, la primera etapa, lo primero que hicimos, o sea, después de la capacitación, fue diagnosticar las escuelas. Entonces, todos estos grupos empezaron a salir. Y llevan dos meses y medio, prácticamente, diagnosticando las escuelas. Entonces, hemos empezado a diagnosticar las escuelas de Capital, de Santa Lucía, Raus, Enriodada, Chimbas...